Música Para hacer este análisis contrastivo de la campaña electoral, lo que hemos hecho ha sido recuperar todos los programas electorales de seis partidos y hemos usado para ello la herramienta Tesa Urbay. Esta herramienta incorpora un extractor terminológico que lo que hace es agrupar términos de palabras desde una palabra hasta siete palabras. Entonces con ello sacamos los términos más frecuentes empleados por cada partido. La búsqueda de los programas electorales por una parte ha sido fácil y por otra un poco complicada porque los programas por ejemplo el PP y el PSOE sí que tienen su programa en su página web pero en cambio por ejemplo Podemos ha tardado muchísimo en publicar su programa entonces estábamos pendientes todas las semanas de cuando lo iba a publicar y sin embargo Ciudadanos tiene su programa publicado desde enero pero no lo tiene colgado en su página principal. Entonces a través de un periódico hemos visto que tenía colgado su programa pero había que pagar para acceder a él. Entonces una vez que hemos captado donde estaba ese programa electoral hemos podido recuperarlo de su página web que resulta que estaba colgado en un ayuntamiento de Cataluña. En realidad se podría haber hecho. Hemos utilizado solo con estos seis partidos porque son los partidos fuertes, los partidos grandes, los que están disputando el resultado final. Pero si tiene interés se podría llegar a hacer un estudio. En particular pienso que cada partido político debería distinguirse por la manera en la que habla, en la que escribe. Si vemos los resultados dentro de la estación terminológica como ya hemos dicho aparecen con alta frecuencia este tipo de palabras. Entonces vemos que PP, PSOE y Ciudadanos utiliza unas muletillas, unas combinaciones de palabras bastante parecidas. Se repite mucho pueblos y ciudades, ciudades y pueblos. No sabemos muy bien si invierten en orden por alguna estrategia o es cosa del azar. Y llama bastante la atención el uso que hace el PSOE del género de la lengua porque habla de ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, todos y todas, cuando la Real Academia de la Lengua no es que censure este habla pero sí que dice que es artificioso y necesario. Porque tenemos que recordar que el género masculino en la lengua española no es masculino siempre sino que también es neutro. De manera que cuando decimos seres humanos, las seres humanas también nos identificamos con ello. Para realizar este estudio hemos seleccionado los 20 términos más frecuentes de cada partido. Entonces una vez seleccionados los hemos puesto en contraposición, hemos hecho un análisis contrastivo y entonces si miramos hay 21 términos en común. Es curioso, el término que más se usa es servicios públicos, seguido, claro, de comunidades autónomas porque estamos en unas elecciones autonómicas, y servicios sociales. Si seguimos mirando la lista se ve que estos términos son muy genéricos, es decir, no aportan ningún significado concreto. Que alguien diga servicios públicos no me está diciendo nada en sí. Exactamente, que cada partido tenga términos que otros partidos no mencionen es relativamente bueno porque está distinguiéndose del resto. Si un partido, por ejemplo, como Izquierda Unida, es el partido que tiene 18 términos en común con los demás partidos, significa que es un popurrí de los demás partidos. Entonces cada partido debería observar que dice en los demás partidos para poder hacer su programa electoral y distinguirse del resto. Si echamos un vistazo a los términos de UPyD, vemos que sí que se especifican un poco más, que no son términos tan genéricos como por ejemplo servicios públicos o políticas públicas. Este UPyD sí que habla de acceso al mercado, o habla de empleo sumergido, promoción del turismo, es decir, que son términos bastante concretos. Entonces puede ser una ayuda al elector para poder decidir su votación. La verdad es que no, no hay mucha similitud ideológica porque por ejemplo si vemos el caso Izquierda Unida es el partido que más términos tiene en común con el resto, seguido del PSOE. Entonces sí que se distancian bastante y lo mismo ocurre con el PP. Sin embargo Izquierda Unida y UPyD sí que se diferencian bastante. UPyD solo tiene cuatro términos en común con el resto, mientras que Izquierda Unida tiene 18. Entonces por este estudio la tendencia ideológica no tiene mucha relevancia aquí. Es decir, todos hablan un poco de lo mismo. Los partidos nuevos y los partidos viejos no utilizan un lenguaje diferente. Si nos damos cuenta Podemos dice las mismas cosas que dice por ejemplo Izquierda Unida, PSOE y PP. Servicios públicos, servicios sociales, administración pública. Sí que tiene términos que otros no usan, por supuesto, pero los términos principales con más frecuencia que se usan en su partido los repiten otros también. No, no hay ningún término que todos los partidos utilicen. El partido quizás, el término más utilizado quizás por todos sea violencia de género, servicios públicos, pero siempre hay algún partido que no lo usa. Los partidos quizás más fáciles por cumplir son aquellos que hablan de cosas muy generales, porque son tan generales que no dicen nada. Entonces, por ejemplo, es el caso del PP, PSOE, y quizás de Podemos también, porque tiene muchos términos en común con el resto, Izquierda Unida. Son tan, tan genéricos que en la mente del elector puede caber cualquier cosa. Si me dice servicios públicos, pero ¿qué es en concreto? Entonces, si no concretas, es mucho mejor.